Bueno, Paul Morphy era norteamericano, la partida, la jugada en Estados Unidos, 1849 como dijimos, y arranca con la jugada E4. El negro contesta E5, caballo F3. Entonces, como vemos, ambos jugadores se ocupan de poner sus peones en el centro, empieza Morphy a desarrollar sus piezas, este caballo ataca este peón, y el negro debe atender esto. Sería un error hacer jugadas que no presten atención al peón. Por ejemplo, no sé, sacar un alfil. Voy a sacarlo el alfil acá. Entonces el otro me come el peón, y esto ya es importante, ya avanza el otro peón más adelante, bueno, no es bueno permitir eso. Entonces el adversario saca el caballo, desarrolla una pieza y defiende el peón. El alfil viene a C4, y aquí le estamos apuntando hacia F7. Ya hemos aprendido, aunque sea en las partidas de muestra, que el punto F7 es uno de los más débiles al comienzo de la partida. Porque está defendido solo por el rey. Bueno, el adversario saca el alfil, y Morphy comienza a tratar de desarrollar activamente sus piezas para dominar el tablero y a la vez atacar al rey adversario. Y para hacer esto, hace lo que se llama un sacrificio de peón. ¿Un qué? Perdón, no se escuchó. Sacrificio de peón. Entrega un peón. Pon el peón en vez de 4. Sí, sacrificio. Sacrifica el peón, que el adversario puede comer fácilmente con el alfilo del caballo, y gracias a esto va a obtener un buen desarrollo de piezas y una ocupación del centro. Nos vamos a detener un segundo, porque no es lo mismo sacrificar un peón que una pieza, por ejemplo. Y para esto vamos a tomar los valores de las piezas. Vamos a entender los valores. ¿Qué quiere decir los valores de las piezas? No es que tienen un valor que forma parte del reglamento del juego. No es que uno va ganando por 3 puntos, por 5 o por 10. No. Pero hay valores indicativos que nos sirven para orientarnos respecto de cómo va la partida respecto del material. Les voy a decir esto, pueden anotarlo, les convendría en este sentido, porque es útil tener bien estos valores. En esta partida no va a haber grandes intercambios de piezas, como para que yo les esté mostrando todo el tiempo a ver quién salió ganando, quién salió perdiendo. Pero, de todas formas, es importante, ya desde la primera partida que estamos observando, tener una referencia respecto de los valores. Bueno, la dama es la pieza más valiosa y vale 9. Después viene la torre, que vale 5. Alfil y caballo los vamos a poner los dos con 3 unidades. Y el peón, una unidad. Entonces, 9 la dama, 5 la torre, 3 alfil y caballo, y peón, uno. Quiere decir esto, que si, por ejemplo, un bando come 3 peones y el otro un alfil, más o menos hay un equilibrio de material. Bueno. Hay una pieza a la que no le puse un valor, que es el rey. El rey. Claro. Pero el rey no tiene sentido asignarle un valor. Porque el valor de las piezas es una relación de cambio. Es decir, yo tengo que saber que si me comen una pieza determinada, y yo comí otra, de otro valor, ¿cómo vamos en la partida? ¿Qué es mejor, por ejemplo? ¿Una torre o un caballo y un peón? Bueno, si yo no le asigno valores es muy difícil saber eso. Nos damos cuenta, más o menos, de que la torre mueve más que el caballo. Pero, ¿cuánto más? ¿Qué vale más? ¿La torre o sumados el caballo y el peón? Con la referencia que les acabo de dar, podemos decir que la torre. Un poquito más. La torre 5, el caballo más el peón, 4. No tiene sentido asignarle un valor al rey, porque no lo vamos a cambiar nunca. El rey, cuando recibe jaque mate, termina la partida. No me va a comer un bando el rey, yo le voy a comer el caballo y la dama, para saber quién vale más, no pasa eso. Entonces el rey no necesita tener un valor asignado, porque en ningún momento de la partida va a haber uno de los bandos que coma el rey del otro. Entonces, a partir de eso, el rey no tiene un valor. Muy bien, seguimos la partida, de luego de b4, el adversario de Morphy come el peón. Y Morphy avanza el peón a c3, atacando ese alfil y preparándose para ocupar el centro con d4. También le deja lugar a su dama, que puede ir a b3 y junto con el alfil atacar f7. El adversario se retira. Y Morphy aprovecha para avanzar su peón al centro, atacando el alfil. Uno puede decir, era necesario con el alfil irse. Bueno, sí, porque si le como el alfil, le como una pieza que vale 3 unidades. Entonces saldría ganando material importante. Se va a c5, el peón avanza, se cambian peones, y el alfil se retira. Bueno, ¿qué tenemos aquí? A nivel material, las blancas tienen un peón de menos, que decidieron entregar. A nivel centro, tienen un centro muy bueno, con peones centrales muy fuertes. Que hace que las piezas contrarias estén como menos activas, porque chocan contra esos peones fuertes, que además pueden avanzar y amenazarle sus piezas. Morphy en roca. El enroque, lo hemos estudiado, nos sirve para poner el rey en seguridad y la torre que entre en juego lo más rápido posible. Y el negro juega caballo a c5. A partir de la jugada caballo a c5, yo quiero que ustedes presten atención al tablero, y me digan qué moverían con blancas. Escríbanme en el chat, después de un rato de pensar, los que quieran, las que quieran, qué jugada harían con blancas. Y nos vamos a detener a analizarlo. Gracias. 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 Sofía me dice alfil c4. El tema, Sofía, es que el alfil está en c4. Es decir, no sé exactamente qué jugada quieres decir, si quieres decir que moverías ese alfil, o otra jugada, porque la pieza está ubicada en esta casita. Es decir, no puedo llevar un alfil a c4 porque ya está en c4. Ahora voy. A ver, aquí tenemos otro chat. María Isabel dice alfil g5. Bueno, bien. Probemos un momento la jugada alfil g5. Vamos a ponerla aquí para ver. Ahora tengo otro chat. Sofía ahora dice alfil d5. Ahí la vamos a ver. Bueno, la jugada de María Isabel es correcta, porque si bien es cierto que yo tengo atacado el alfil de c4, esto sería un contraataque sobre la dama de 8. Y la dama no me puede comer el alfil porque estaría el caballo. Quizás se complicaría un poco para el blanco con la jugada c6, en donde me atacan este alfil, a la vez que protegen la dama, y me atacan el otro alfil también. Sin embargo, no perdería material porque yo podría tomar el caballo y luego de la toma del alfil irme con este alfil. Así que es una jugada perfectamente viable y buena. Perfectamente. Vamos con la jugada de Sofía ahora que me dice alfil de 5. También es una jugada buena. ¿Por qué? Porque retira el alfil de la amenaza del caballo. Voy a dar un ejemplo que no hubieran sido jugadas tan buenas no prestar atención a la amenaza del alfil. Por ejemplo, poner la torre en juego, que en principio sería una jugada razonable, pero aquí tiene el problema de que me comen el alfil. Entonces no me conviene hacer una jugada así. Lo importante cuando ustedes pensaban la jugada era la atención sobre la pieza amenazada. En el caso de Sofía la retiró, ya vamos a ver que Morphy la retiró, aunque a otro lugar, a D3. Y en el caso de María Isabel, contraatacó sobre la dama. En ambos casos, la pieza está salvada. No sería, en cambio, correcto, por ejemplo, desarrollar un caballo, por decir otra jugada, que no está mal como idea, pero sí en este momento que me comen el alfil. Si yo pierdo el alfil, perdería tres unidades, que es bastante. Bueno, alfil de 3. Esto es lo que jugó Morphy. El negro aprovecha esa retirada para ocupar el centro con el peón en D5. Y el blanco captura el peón. Toma con la dama. Y ahora va a venir un momento en donde las blancas, una de las cosas que quieren, es lograr que, a cambio del peón de menos que tienen, el negro no pueda poner fácilmente en seguridad el rey. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, les voy a mostrar la próxima jugada del blanco. El blanco jugó alfil A3. Ahora yo les pregunto, supongamos que yo juego, voy a mostrar algo breve, caballo F6, digamos que este bando jugara, no sé, dama C2, y el negro jugara en roque corto. ¿Es posible jugar en roque corto en esta posición? ¿Esto es una pregunta por sí o por no? Pregunto, ¿sí? No, no porque estaba amenazada la casilla por donde pasó. Exacto, Mónica. No puedo enrocar corto. Me lo devuelve la computadora. No me deja. Para esto es la jugada alfil A3. Para atacar esta casilla y impedir que el negro enroque corto. Entonces, las negras van hacia el enroque largo. ¿Cómo van hacia el enroque largo? Con la jugada alfil A6. Se preparan para enrocar largo. Bueno, Morphe empieza a hacer una secuencia de jugadas que le empieza a dificultar una y otra vez a el bando negro el enroque. En este caso el largo, porque el corto ya está impedido con este alfil. ¿Cómo puedo yo dificultar el enroque? Bueno, el alfil lo mostró en el caso del enroque corto, por ejemplo, tomándole una de esas casillas al rey. Pero no siempre se puede eso. No es fácil para el blanco tomar la casilla de 8 para que no pueda pasar tampoco para el otro lado. No tiene otro alfil para poner en H4. Que domine esta diagonal, le quite esta casilla y no lo deje pasar. No hay eso. Entonces, uno de los objetivos puede ser, por ejemplo, amenazar piezas negras. Si yo amenazo una pieza, ¿puede el otro enrocar? Bueno, la respuesta es sí, puede, pero yo le gano la pieza que le amenacé. Si yo le amenazo algo, bueno, puede perder material y entonces no poner el rey en seguridad. Y acá estamos, o sea, mejor dicho, poner el rey en seguridad, pero a cambio de eso perder material. Entonces yo le impido eso porque el otro dice, bueno, si tengo que defender el material, tendré que demorar la seguridad de mi rey. Y aquí tenemos los dos temas centrales que avisamos antes de la partida que iban a ser los esenciales dentro de las primeras partidas que vamos a ver, de la de hoy, de la próxima, seguramente de la siguiente. la seguridad del rey y el material. Bueno, díganme ustedes una jugada del blanco que amenace una pieza negra. Tengan que, tengan en cuenta que si ustedes amenazan una pieza que está defendida, nuestra pieza tiene que ser de un valor menor a la otra. Por ahora les digo esto, si sobre esto tienen dudas, no se preocupen, cuando vayamos estudiando las jugadas posibles, lo vamos a entender. Entonces, piensen jugadas blancas que amenacen alguna pieza negra. Caballo C3. Muy bien, Mónica, Caballo C3. Buenas tardes, buenas tardes a todos, disculpen la demora, habla Gerardo. Bueno, ¿qué tal Gerardo? Muy bien. Bueno, Caballo C3, que dijo Mónica, es correcta. Y aquí vemos esto que yo decía de la pieza de menor valor que la otra. Vamos a entenderlo. Siempre yo voy a hacer el enroque largo como respuesta, que no es la respuesta de la partida, pero para mostrar qué hubiera pasado si el bando negro enrocaba, que era su idea inicial. Enroca. Entonces, le como la dama que amenacé con el caballo. Pero la dama estaba defendida por el alfil, entonces me come mi caballo. Bueno, cuando yo comí la dama, ¿cuántos puntos comí? Cinco, nueve. Nueve. Y el negro me comió a mí ¿cuántos al comerme el caballo? Tres. Tres. Y ya tenía un peón de más antes el negro. O sea que ahora va ganando el blanco por cuánto. por cuatro va ganando el blanco. Comió una dama y le comieron un caballo y un peón. No es exactamente cuatro. Cinco. Por cinco. Correcto. Por cinco. Comió nueve, le comieron cuatro, va ganando por cinco. Bueno, vuelvo. ¿A qué me refería con atacar con una pieza? Y la pieza contraria está amenazada, está defendida, perdón. No me sirve atacarla con una pieza de mayor valor. Por ejemplo, pongo la dama en E2 y yo me digo ataco el alfil de E6. Un otro se enroca y no se hace problema. Si yo le como el alfil de E6, me come con el peón o con la dama y es él el que me gana material porque mi pieza vale mucho más que el alfil. Entonces, si la pieza contraria no está defendida, no importa, yo la amenazo y si no me la defiende, la como porque no me retoman mi pieza. Si la pieza contraria está defendida, me sirven las amenazas cuando mi pieza es de menor valor que la pieza contraria. Como la jugada que dijo Mónica, caballo C3. Muy bien. La dama en la partida se retira y otra vez las blancas quieren crear una amenaza a alguna pieza negra. Sugieran alguna amenaza de parte del blanco que amenace una pieza negra y lo obliga el negro a no distraerse con el enroque, digamos, que diga, no, bueno, pero no puedo enrocar ahora porque nada, tengo el problema de esta pieza amenazada. caballo C5. Muy bien. Caballo E5 sería una jugada que amenazaría efectivamente la dama negra. Caballo E5 en este caso, ahora veo el chat, en este caso tiene un problema, que es la dama me puede comer el peón de D4 que queda sin defensa, hasta recién estaba defendido por el caballo. Cumple perfectamente el requisito que yo pedí, el de atacar una pieza, pero cuando me comen me amenazan los dos caballos, fíjense que acá voy a dar este ejemplo que me viene bien respecto de lo que estaba diciendo antes, si bien la que amenaza es la dama que vale mucho más que los caballos, los dos caballos están amenazados, ¿por qué? Porque no están defendidos por ninguna pieza, entonces la dama sí los puede comer o comer al que no defienda, si defiendo a uno, este, me puede comer el otro, y si defiendo al otro, por ejemplo, con la dama, me puede comer el de E5. Entonces, esto que estamos viendo se llama doble amenaza, y por eso caballo E5 no la hizo Morphi, pese a que cumple perfectamente el requisito que yo pedí. Bueno, voy de nuevo, a ver, Graciela me dice B corta 5E, que supongo que es caballo, la misma jugada de Mónica, caballo 5E, porque la B corta en el teclado está al lado de la C. Yo lo hubiese llevado, perdón, yo hubiese llevado caballo G5. Caballo G5, dice María Isabel, que quizás también debe ser la jugada de Gerardo, que puso G5, y supongo que es el caballo el que quiere decir, supongo. Caballo G5, bueno, hay otra pieza blanca que puede ser. Caballo G5, bueno, caballo G5 participaría de la situación en donde mi pieza es del mismo valor que la pieza que amenaza. Entonces, le permite enrocar, porque al enrocar, si yo como el alfil, me come con el peón, y yo no salí ganando material. Entonces, está bien de cierto modo en cuanto a que amenaza una pieza, pero en este caso no alcanza para impedir el enroque. Bueno, acá estamos empezando lo que se llama el análisis en ajedrez. Yo propongo un enunciado, una idea, que es atacar una pieza contraria. Esto, digamos, es más o menos lo que podemos imaginar pasaba en la mente de Morphe, que trataba de amenazar una pieza contraria. Y empieza a analizar las posibles ideas que cumplen con eso. Primero, Mónica sugiere Caballo G5. ¿Completa la idea de amenazar una pieza de modo de que esa pieza no se puede quedar ahí? Sí, completamente. Pero está el problema de que tiene una buena jugada con esta pieza, comerme el peón de D4. Entonces, mi análisis me dice, Caballo G5 cumple la primera idea, pero tiene un problema distinto, que es me comen un peón y la dama queda bien colocada. Entonces, no cumplí con el objetivo más allá de que estaba bien la idea. Caballo G5. Está amenazada el alfil, ¿no? Bueno, el alfil no tanto, porque el alfil está defendido por la dama de D1 y por el caballo de E5. O sea, que en realidad están amenazadas las dos piezas. El alfil está amenazado, si querés, pero como ya está defendido por dos piezas blancas, no representa un problema en este momento. El problema son los caballos. Bueno, vuelvo, probamos Caballo G5 y decimos, Caballo G5, si bien ataca una pieza al ser mi pieza del mismo valor de la otra, el otro no es que tiene una jugada especialmente buena, pero me puede concluir con el enroque. Y ya está, logró lo que él quería. Volvemos y seguimos pensando otros movimientos que amenacen una pieza adversaria. y seguimos. alfil C5 alfil C5 sería parecido a caballo G5 porque ataca un alfil pero con un alfil entonces en realidad no es una verdadera amenaza, de hecho me podría comer el primero a mí, que tampoco sería un problema porque le como con el peón, pero ese tipo de jugadas se llamarían cambios de piezas, no amenazas, serían como cambios ataco por decirlo de algún modo, una pieza contraria del mismo valor de la mía y entonces se produce un cambio pero no es una amenaza de ganar material peón 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 D5 E5 D5, D de dedo muy bien, peón D5 dice Gerardo y Gerardo ha dado con la jugada correcta, D5 el peón ataca el alfil de E6 como el peón vale 1 y el alfil vale 3 es una amenaza es una amenaza concreta ahora voy a mostrar una variante antes de pasar a la partida donde en la partida el negro come el peón porque esto si bien es una amenaza también vuelve a ser como en el comienzo un sacrificio de peón ¿por qué? porque hay dos piezas negras la dama y el alfil amenazando el peón y solo una descendiendo entonces el alfil me puede comer yo puedo comer con el caballo y me puede comer con la dama y la verdad es que salió ganando una unidad el negro pero vamos a ver que ese era el objetivo por el cual entramos a demorar el enroque del negro logramos demorarlo este es el objetivo central y por supuesto Morphy tenía previsto que seguía esto y entonces va a seguir complicando a las piezas negras pero antes que eso quiero mostrarles una variante complicada para que vean ustedes todas las posibilidades que se producen en una partida de ajedrez respecto del tema del material el negro en realidad podría considerar el enroque largo ¿por qué? porque si me comen el alfil él también me puede comer algo ¿qué puede ser lo que me coma? el peón bueno, pero entonces salí ganando mucho porque comí un alfil y me comió un peón él tiene para comerme algo de un valor similar al mío al que le acabo de comer a él un alfil también en B3 en D3 en D3 ¿me come y yo le como con mi dama? claro, con la dama se puede comer el alfil ese en D3 pero la dama blanca puede comer a la dama negra ah, eso sí bueno, sigan pensando esa variante a ver si se les ocurre algo más después para el negro el negro con la dama come el alfil el blanco come la dama y después el negro ¿puede comer algo más? el negro puede comer el peón claro, pero perdió una dama no sería algo que que sería suficiente un peón a ver quién encuentra qué más puede comer el negro ahí es una secuencia que podemos calcular ¿puedo preguntar algo? sí, Mónica yo no entendí lo que dijo el señor creo que Gerardo de comer el alfil blanco porque no encuentro la pieza que lo come la dama mira la dama negra le apunta al alfil blanco dama por alfil y esa es la variante que estamos analizando la dama negra come el alfil blanco pero la dama blanca come la dama negra y ahí el negro ¿tiene algo para comer más importante o no? la torre la torre ¿con la torre qué come Alicia? la dama muy bien correcto entonces aquí tenemos la siguiente variante voy a retroceder un segundo antes de comer el alfil negro para mostrar secuencias de jugadas que uno puede calcular con precisión el peón come el alfil la dama negra come el alfil blanco hasta ahora vamos igualados ¿verdad? el blanco comió un alfil el negro comió un alfil el negro tenía de antes un peón de ventaja pero en esta variante estamos igualados sigue el peón de ventaja que tenía el negro ahora el blanco come una dama y el negro come una dama como bien dijo Alicia fíjense que para esto yo no moví las piezas o sea que ustedes debieron imaginar la posición cuando estaba la dama por el alfil la dama blanca por la dama negra imaginaron la posición y la torre negra comió la dama blanca bueno todo eso sería bueno para el negro porque logró enrocar eliminó piezas y todo si no fuera porque sigue vivo este peón que come en f7 y se está acercando a una coronación uno dice bueno bueno me saco el caballo y con la torre controlo la coronación como está primero vamos a hacer una cuenta como está el material ahora miren el tablero y cuenten les doy una ayuda para esta cuenta simplifiquen las piezas iguales no sumen 5 de una torre blanca más 5 de la otra torre blanca 10 y luego 5 de una torre negra más 5 de la otra torre negra 10 digan si los dos bandos tienen dos torres eso no lo cuento miren los caballos a ver cómo están si hay que contarlos o no los alfiles los peones y díganme cómo está el material está igualado gana el blanco por uno gana el negro por tres cómo queda esa cuenta final no hace falta un número no me digan 28 a 24 díganme gana el blanco por dos están igualados gana el negro por uno a ver quién me dice cómo está el material aquí está igualado está igualado exacto lo que dice Silvia está igualado hay dos torres por bando dos caballos por bando un alfil por bando y cinco peones por bando una de las demostraciones de esto es cómo en las partidas esto no es la partida estoy mostrando una variante cómo uno trata de conservar el material sin embargo yo en la próxima jugada le voy a ganar al negro la torre a cambio de este peón ¿por qué? porque voy a coronar si no me come me quedé con una dama y cuando me come le como la torre con el alfil y ahora le acabo de ganar una torre a cambio de un peón entonces saqué una buena ventaja material bueno esto es una variante muy larga simplemente quise mostrarles cómo en algunos cálculos de jugadas estos jugadores trataban de calcular realmente lejos bueno el adversario de Morphy come el peón en D5 Morphy come el alfil y el adversario come el caballo material ahora tienen dos peones de ventaja las negras luego de eso están los demás dama y dos torres por bando y la única diferencia es que el blanco tiene dos alfiles y un caballo y el negro dos caballos y un alfil pero como dijimos que valen lo mismo es equivalente entonces el negro tiene dos peones de más el blanco tenía previsto esto que esto iba a pasar y sabía que ahora tiene una nueva posibilidad de impedir el enroque negro a ver quién me dice qué jugada blanca hace que el negro otra vez no pueda enrocar la reina a cuatro bueno ahí está la idea de Mónica que si bien no es esa la jugada es parte de la idea que lo que necesita el blanco es dar un jaque hay que ver qué jaque es el mejor este jaque que eres una de las posibilidades pudo haber hecho por ejemplo esto y el otro hubiera tapado con el peón hace seis impide el enroque ¿por qué lo impide? ¿yo puedo enrocarme? no ¿por qué no puedo enrocarme? porque estoy en jaque recuerden que yo no puedo salir de un jaque con un enroque primero tengo que jugar c6 y luego si me dejan voy a poder enrocar en la próxima jugada pero no puedo utilizar el enroque para salir de un jaque dama a cuatro sería una jugada lógica c6 es una respuesta buena pero el blanco tiene un jaque que hace que el negro deba mover el rey y a partir del momento en que da un jaque y el negro mueve el rey a ver voy a ver un chat quizás antes me dejé algún chat sin ver alfil f5 no alfil f5 me dice Silvia bueno alfil f5 impediría el enroque largo pero tiene el problema que la dama me come el alfil está correcto como idea de no puede enrocar porque le ataco la casilla del rey el punto es dar un jaque con qué pieza doy un jaque que lo obligo a mover el rey que no tiene otra respuesta buena que no sea mover el rey el alfil ae 7 el alfil ae 7 no es cambio la reina a 4 sí esa ya ya la dijo Mónica pero ahí no no está obligado a mover el rey me tapa con el peón ya la dijeron a más a 4 a ver qué otra qué otro jaque hay cuál María Isabel alfil f8 no es jaque porque por más que estoy al lado del rey no es jaque claro es muy común es muy común al comienzo pensar que acercarse mucho al rey contrario es darle jaque pero no mueve así entonces no es jaque la dama e 1 la torre 1 e bueno acá tenemos dos opciones los dos usan la misma casilla Gerardo y María Isabel uno pone la dama y el otro pone la torre qué pasa si yo pongo la dama no lo obligo a mover el rey porque puede tapar con su dama porque la dama vale lo mismo una dama y la otra si yo la como me come con el peón y no logre nada especial le comí una dama me comí una dama en cambio la jugada que dice María Isabel de la torre a E1 ya no puede tapar con la dama porque si tapa con la dama mejor dicho puede pero le como la dama con mi torre y él me come una torre y otra vez está el caso de que mi pieza vale menos que la del otro entonces no le combino cambiar su dama por mi torre tengo mucha ventaja material ahora le gané cuatro unidades en ese cambio la torre vale cinco la dama vale nueve entonces al dar jaque con mi torre no hay ninguna jugada que no sea mover el rey Alfil B5 Alfil B5 sería otro jaque pero también me lo podrían comer con la dama dama por B5 pero torre E1 en la jugada torre E1 jaque y el rey tiene que mover no puede tapar con el caballo bueno poder puede pero se lo como porque está defendido con mi alfil la torre entonces le doy otro jaque ahora tiene que mover el rey perdió el caballo no tiene sentido va a tener que moverlo igual el rey porque la torre está defendida entonces luego de torre E1 el negro juega rey de 8 muy bien ahora nosotros queremos atacar al rey por la columna D ¿por qué? y porque el rey se puso en la columna D recién lo ataqué por la columna E porque el rey estaba en la columna E ahora me gustaría atacarlo por la columna D pero en la columna D hay cosas a la dama negra es alfil blanco ¿qué jugada podrían hacer piensan ustedes para atacar al rey negro por la columna D? la dama en 3B la dama en 3B tiene un problema a ver ¿quién me dice el problema de poner la dama en 3D? hay un cambio de dama hay algo más grave que el cambio de dama Gerardo la come el caballo la come el caballo entonces hay que tener cuidado porque ahí me come el caballo que vale mucho menos que la dama está bien está bien el cambio de dama no necesariamente es malo puede servirme para atacar también en algunos casos aquí por ejemplo podría servirme para atacar porque la dama negra de algún modo es la pieza que está defendiendo al rey en la columna D entonces podría servirme pero no puedo poner la dama en B3 por el caballo negro y le dama en B3 por el caballo negro pero no puedo poner la torre puede pasar a E5 la torre E5 que dice Gerardo sería un movimiento interesante atacando a la dama negra descendida por el caballo Morphe hizo una jugada mejor que va a terminar con la partida bastante rápidamente pero no está nada mal torre E5 torre E5 sería una buena jugada sería una forma de ganar tiempo sobre la dama contraria, estaría bien torre E5, hay mejores que vamos a buscar pero torre E5 está muy bien, es una buena jugada por eso es importante que no solo estamos buscando nosotros acertar la jugada de Morphe vamos buscándola para ver ideas pero tenemos que diferenciar cuando una jugada es un error cuando una jugada es un acierto más allá de que sea o no sea la jugada que hizo a ver qué más cómo puedo lograr atacar por la columna D qué necesito para atacar por la columna D qué pieza mía no tendría que estar en esta columna el alfil el alfil porque la dama puede ser parte del ataque pero el alfil no sirve para atacar en una vertical ¿a dónde pondrían ese alfil? el doce el doce podría ser sacar el alfil tratando de que él me tome la dama y yo pasara con mi torre a tomar la dama de él y atacar al rey por ejemplo esta variante claramente se dio muy muy poderoso ataque muy poderoso las dos torres quitándole casillas al rey y estaría casi ganado ya ganaría el blanco el problema de poner el alfil acá es que me defiende la dama y con esto sobrevive si yo le como ahora él me come con el peón ¿puedo con el alfil atacar a la dama negra? me parece que no a ver busquen bien el e4 no, no se puede e4, a ver e4 e4 podría ser el fil e4 atacaría a la dama y la dama se vería obligada a cambiarse por la mía y ya no la puede defender porque se da como con el alfil Morphy hizo una jugada muy parecida pero que deja despejada la columna e jugó alfil c4 y ahora les voy a hacer una pregunta ¿el caballo come el alfil? claro, esa era mi pregunta Gerardo si el caballo negro come el alfil ¿qué jugaría el blanco? y este, comer la dama come la dama come la dama, exacto come la dama con jaque y gana se comí la dama le gané ella estoy atacando al rey le acabo de comer la dama le gané entonces cuando pongo el alfil en c4 el caballo me puede comer pero yo le como la dama ¿qué pasa si la que me come en c4? ¿se puede escapar el rey? de la dama sí, se puede voy a mostrarlo puede ir hacia acá hacia c8 por ejemplo sí pero acá hay un ataque muy fuerte con la dama y la torre no quiero mostrar una jugada que después es muy parecida a una que van a buscar en la partida pero si fuera necesario con la dama comer el caballo aunque no le di mate todavía le gané muchísimo material le gané una dama entera fíjense el material los dos tenemos alfil y caballo los dos tenemos dos torres yo tengo una dama y él no son nueve unidades de más entonces si bien todavía seguiría la partida está perdido ¿puede comer el alfil con la dama? ¿qué dicen? no puedo estar al caballo ¿no? a ver no, pero es del mismo bando no, está bien perdón perdón a ver ¿qué opinan? ¿puede la dama negra comer el alfil? perdón es una distracción pero yo creo que primero tiene que comer la dama en vez de comer la dama es lo que va a comer Mónica así sigue la partida la dama negra come la dama blanca eso lo vamos a ver porque así es la partida la pregunta sería ¿el negro puede comer con su dama el alfil? después vamos a ver la jugada que vos decís que es la de la partida pero para entender toda la posición uno analiza las distintas jugadas posibles ¿el negro puede comer el alfil de ese cuatro con su dama? y si la puede comer queda jaque rey negro entonces no puede no es que puede no me deja el programa no me deja no puede no es un error comer el caballo por alfil yo lo puedo criticar diciendo no me come la dama y me ganó la dama pero el programa no me impide que coma el alfil con el caballo bueno si quiero entregar la dama la entrego qué sé yo ahora el programa me impide que yo coma esto no me deja no es una jugada legal está bien está bien bueno por eso la pregunta que es parte del repaso de las cosas que estuvimos viendo no es legal porque si yo quiero comer acá dejo el rey de D8 en jaque con la dama blanca entonces no no es legal porque queda el rey en jaque no puede hacer bueno de nada aquí viene la jugada que dijo Mónica el negro tiene que comer la dama y lo que Mónica pensaba de algún modo es bueno primero cambio las damas y después veré si puedo comer el alfil con el caballo sin embargo cuando tomo con la torre doy jaque otra vez o sea que no puedo comer con el caballo el alfil porque estoy en jaque otra vez fíjense que el negro nunca pudo enrocar nunca pudo poner el rey en seguridad y nunca terminó el desarrollo este caballo y esta torre es como si no jugaran esta torre también miren todas las piezas blancas los dos alfiles el caballo las dos torres todas jugando en la partida y el rey negro bajo el fuego de esas piezas el rey negro tiene un solo movimiento exacto rey c8 y ahora pero hay un jaque mate posterior claro y cual es el jaque mate Gerardo e8 la torre a e8 exacto muy bien muy bien torre a e8 y con la d también no con la d no Silvia porque si doy jaque con la d está al lado del rey entonces me la puede comer porque no está defendida por ninguna pieza y está pegada al rey negro en cambio si doy jaque con la torre e8 no alcanza a comerla porque está más lejos y no tiene casilla de escape no puede ir a d7 por la otra torre no tiene casilla jaque mate aquí terminó la partida bueno dejo de compartir les hago unos pequeños comentarios y después me preguntan o me comentan lo que quieran bueno en esta partida entonces los dos temas que más veces estuvimos mencionando son el del material y el del ataque al rey en este caso dentro del ataque al rey vimos un ataque a un rey no enrocado es decir un rey que nunca llegó a ponerse en seguridad el blanco se enrocó rápidamente atacó sobre el rey negro y encontró la posibilidad mediante pequeños sacrificios y así pongo el acento en que eran pequeños porque no es lo mismo entregar una torre y una dama para que el otro no enroque si hago eso bueno el otro no enrocará pero me va a ganar con semejante cantidad de material ahora si yo logre entregar un peón y otro peón bueno eso está bien si yo voy a entregar un material más grande que este tengo que tener muy bien calculadas las cosas hay entregas de material grande de torre o de dama pero con cálculo hasta el final yo entrego la torre y me la come jaque 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 mate bueno eso puede ser muy bien muy importante que recuerden el valor del material que lo tengan anotado repásenlo es importante porque en una partida si Silvia decime si un peón corona por dama esa dama sigue valiendo uno no nueve nueve porque va a tener el valor de una dama ah pasa a tener el valor de la dama claro claro digamos en una coronación donde mi rival no me capture nada si yo gano ocho unidades pierdo un peón y gano nueve de una dama yo paso a tener ocho unidades más que antes de coronar entonces la dama tiene el valor de dama claro porque después se va a mover como una dama entonces como el valor es un valor indicativo de la fuerza de las piezas vale nueve bueno gracias Lizy estoy resfriado con catarro y todo muy resfriado bueno les decía entonces yo llegué tarde y no entiendo bien cuando hablan de número de unidades ah ok ok repaso entonces el valor de las piezas para Gerardo y de paso para todos y todas la dama nueve la torre cinco alfil y caballo tres peón uno son valores que reflejan el poder de las piezas en el tablero no 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 son un tanteador como un como va como va en un partido de básquet no pero tienen una relación con cómo va la partida digamos hay una relación en eso por supuesto hay otros elementos si vemos esta partida en la posición final todavía el negro tiene dos peones de más pero el blanco le dio mate claro entonces bueno los peones no importan bueno muy bien a los efectos del juego tiene alguna importancia el valor tiene una importancia que es que es el hecho de si uno de los dos bandos lleva catorce unidades por ejemplo seguro que está ganado porque no puedo tener algo que compense semejante material digamos entonces yo me voy orientando por eso para saber me conviene cambiar un caballo por una torre y un alfil y el que come la torre y el alfil comió muchísimo más que un caballo comió ocho unidades y el que comió el caballo comió tres son orientativos respecto de la fuerza de juego que queda en el tablero ah orientativo de acuerdo orientativo no es un tanteador pero es orientativo respecto de la fuerza que está en el tablero bueno muy bien alguna duda algún comentario pregunta que se mejore bueno muchas gracias yo quería decir que yo no agradecía las respuestas porque acá hay mucho ruido ambiente iba a interrumpir de nuevo con el gracias no está bien está bien no hay ningún problema está perfecto gracias bueno muy bien nos vemos el martes chau muchas gracias chau 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 chau